Y continuando con el tema del agua ante las múltiples deudas que tienen los diferentes municipios de Morelos referente al servicio del agua potable, la Conagua advirtió que de no pagar no tendrán derecho a recibir ningún apoyo en reparación o fugas en infraestructura hidráulica. En Morelos, las autoridades de la Comisión Estatal del Agua lanzaron una advertencia a todos los municipios que adeudan el pago de sus obligaciones fiscales con la Conagua y es que si no se ponen al corriente antes del mes de marzo, no recibirán apoyos en materia de infraestructura hidráulica. Esto porque solo 4 de los 33 municipios que tiene el Estado están al corriente en sus pagos de derechos, mientras que los 29 restantes adeudan más de 169 millones de pesos a la Conagua. Juan Carlos Valencia Vargas, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, señaló que esta condición no es un capricho, sino una norma, por lo que pidió a los ediles acatarla y ponerse el corriente, pues indicó que los recursos destinados al tema hídrico no son suficientes y se dará preferencia a aquellos lugares que cumplan con todos los requerimientos. En este momento solo vamos a invertir 286 millones de pesos y los vamos a invertir en aquellos municipios que cuenten con todos los requisitos para hacerlo. El primero es que estén al corriente en el pago de sus obligaciones, por eso es importante la reunión de hoy, el plazo para que esto ocurra es el mes de marzo, los que estén al corriente en el mes de marzo son los que estaremos apoyando durante el presente año, no es porque no queramos, es porque la normatividad nos lo impide, tenemos que resolver ese adeudo, es uno de los adeudos que tienen los municipios. El funcionario explicó que de los 29 municipios con deuda, uno debe menos de 100 mil pesos, 16 más de 100 mil y 11 más de un millón de pesos. Entre los municipios que deben 100 mil pesos están Wixilac, Tepoztlán y Xochitlpec y los que superan el millón de pesos son Coautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Temisco. Valencia Vargas reiteró que los municipios tienen hasta el mes de marzo para ponerse al corriente y poder acceder a los recursos que el gobierno federal y estatal destinaron para los proyectos y que son del orden de los casi 300 millones de pesos. Para Green TV, desde Morelos, Magnolia Velásquez.